Extra No puede haber testigos Debe ser algo entre tú y yo Como dos vuitivos Escondidos en una habitación Besaré todo tu cuerpo Despacito y en silencio Y con malicia te alaré del pelo Y te haré el amor Hasta que grites mi nombre Besos escondidas Donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesión esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto Como un caso de nacía Besos escondidas Con la hora y el lugar Que nadie sospechará donde tú y yo vamos a estar No me agregues en el Facebook Y bórrame del Instagram Esta historia nunca tendrá final Y tus caricias siempre mías serán Y mientras todos nos están buscando Y mientras todos nos están buscando Tú y yo encerrados Haciendo maldades Besos escondidas Besos escondidas Donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesión esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto Como un caso de nacía Besos escondidas Me imagino explorando tu cuerpo Besándote toda Comiéndote lento Y tú temblando Moriendo de miedo Pensando que alguien nos puede encontrar Besos escondidas Donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesión esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto Como un caso de nacía Besos escondidas Tú vas a ser mi mujer Va a escondidas Y te complaceré Va a escondidas En rico te lo haré Va a escondidas Ay, qué rico, qué rico Va a escondidas A los besos te comeré Escondidas Ay, a escondidas Escondidas Voy a irisarte la piel A la escondidas A la escondidas A la escondidas A la escondidas A la escondidas